Por dejar al corazón Así es sensible Porque las cosas del amor Saben al dulce dolor Que nos deja marcados Por jugar con fuego Donde nadie puede ver Yo encuentro el camino Y al destino arrebate Todo lo que es mío Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida A ver y enséñame a creer Que este mundo puede ser Algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuélvete al viento Que cumpla mis sueños Si la noche oscura está Me vuelvo la luna Si hay desiertos por cruzar Soy mi propia lluvia Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví De mi mundo yo me volví Reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser Algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuélvete al viento Que cumpla mis sueños Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser Algo más que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo grabar a siempre tus besos Por todo mi cuerpo Y vuélvete al viento Que cumpla mis sueños Ven y enséñame a creer Y vuélvete al viento Y vuélvete al viento Y vuélvete al viento Ven y enséñame a creer Y vuélvete al viento Y vuélvete al viento Y vuélvete al viento